No seré yo quien te despierte Cada mañana Como un chiquillo pegando gritos Frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti Cuando te caigas Pero no creo sinceramente Que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos Cuando te pierdas No seguiré quemando noches Frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte Sobre mi espalda Pero no creo sinceramente Que te haga falta Y sé que vas a estar mejor Cuando me vayas Y sé que todo va a seguir Como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela Esta playa No es que yo quiera convertirme En un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir Y a base de sueños No es que no quiera estar contigo En todo momento Pero esta vez no puedo darte Lo que no tengo Y sé que no es fácil Y sé que vas a estar mejor Cuando me vayas Y sé que todo va a seguir Como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela En esta playa En esta playa Y sé que vas a estar mejor Cuando me vayas Y sé que todo va a seguir Como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela En esta playa El maestro Alex Uau Un aplauso Muchas gracias El aplausote que se merece Como dirán en México Aplausos 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 Gracias.